Hola a todos, aquí David Berastegui desde Chihuahua, México. Estoy con Ángel Howlett, que está usando, estoy mostrándole un dispositivo de Autobot que se llama dispositivo de cambio rápido. ¿Cómo tienes con él, Ángelito? Como unos 7 minutos. Como 7 minutos. Ya les explico cómo funciona, pero ya lo está descubriendo. ¿Qué descubriste, Ángel? Wow, entonces aquí puedes poner, tú puedes tener dos prótesis y nada más con esa velocidad cambias e intercambias por otro rodillo o por otro pie, es por decir, si tuvieras uno de correr, lo cambias y nada más rápido. En 30 segundos, menos 30 segundos ya tienes otra prótesis diferente. Ahora, póntela. Otra ventaja que él no sabe y la va a descubrir en este momento. Súbete a la camioneta, por favor. Ahora, en lugar de usar el rotador, si en vez de hacer esto. ¿Qué tal? Está inaccesible. Y ya la prótesis ya no es un estorbo para manejar. Ok. Fíjate, si eres una persona que está mucho tiempo sentada en tu trabajo, bájate, Ángelito. Le quitas y le pones la rodilla. La rodilla y el pie es lo pesado de la prótesis. O sea, aquí más o menos hay como 3 kilos y allá hay como 700 gramos, 800, bueno, como un kilo. La prótesis pesa como 4 kilos. 3 kilos aquí, un kilo allá. Pero si vas a estar mucho tiempo sentado y lo que quieres es no traer el peso de la prótesis, de la rodilla y del pie en ti, pues puedes hacer este, usar este accesorio que creo que es bastante funcional. Es un buen hack. ¿Cómo lo ves, Ángel? Está muy práctico. Pues ya no es necesario a lo mejor usar un rotador. Porque, o sea, puedes intercambiar o puedes traer las dos, pero sí es más práctico. Es que el rotador es para vestirte. Sí. Y este es como para intercambiar y quitarle peso a la prótesis cuando decidas quitarse. Incluso lo pueden usar, por ejemplo, para ir al baño, lo pueden quitar la rodilla o incluso para cambiar. Sí, siento que si lo quitas ya te puedes cambiar y por otro pantalón, pasar la manga por aquí y volverlo a poner. A ver, para ir al baño, en la taza del baño, pues vamos a probarlo. Vamos, vamos. Vamos, acá estamos en vivo desde Chihuahua, Chihuahua, 4 de abril de 2019. 24. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Bien, aquí está aprovechando, va llegando el señor Brastegui, fundador de ortopedia Brastegui. Salude, padre. ¿Abra tierra? Está grabando un video con nosotros. Está grabando. Bueno, es que es otro asunto, amigo. El chiste es que los bordes no pueden quedar tan cerrados. Porque lo pueden manotear en esa radio, entonces estamos hablando de los niños ya, de la persona. Vamos a, vamos yo. A ver, vamos a probar del sanitario. Bueno, sí, pues prácticamente puedes quitarse y tal. Y es más cómodo, siento yo. ¿Y qué se siente diferente? Bueno, normalmente a veces cuando te sientas y está largo ya puesta, muchas veces pues puede estar hacia arriba, empujando hacia arriba el socket. Entonces, pues puede ser incómodo aquí para la ingle, para la panza, apoyarse. Pero en nuestro diseño de socket no te pasa eso, ¿cierto? No, 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 porque ya tengo el socket. Está abajo. Sí. Porque no los patan arriba. Ajá, sí, correcto. Pero de todos modos, para no tener una posición incómoda, puedes quitarlo y ya puede ser más fácil, pues, maniobrar por lo que tengas que hacer. Y ya para levantarte, pues, de la misma manera, lo colocas. O sea que ahora sí, con ese dispositivo, puedes estar en el trono como rey. Es correcto. Bien, no, pues, gracias. Este, un dispositivo no todo, estamos aquí enseñando las ventajas. No tiene mucho en el mercado, tendrá aproximadamente un año, pero creo que es bastante afortunado. ¿Algo más que quieres agregar? No, no, porque está, sí, es un producto muy, muy práctico, muy funcional. Gracias, con muchas dudas.